Y hoy queremos hablarle acerca de la feria de verano de Cameron. Ay, mire, hay unas promociones ahorita y si usted está pensando para vacaciones, pues se ha llegado el momento que usted pueda aprovechar estas buenas promociones. Tenemos con nosotros esta mañana, le damos la bienvenida a Víctor Hernández para poder hablar un poco acerca de eso. ¿Cómo está, Víctor? Gracias por visitarnos aquí en Ola. No, gracias a ustedes. Bueno, venimos con muy buenas noticias, como tú ya lo mencionas. El día de ayer comenzamos con nuestra feria de verano de Cameron. Comenzó el día 13 y finaliza hasta el día 19 y estamos presentes hasta el día 17 en el Centro Comercial Galerías. Perfecto. Hablemos un poquito acerca de por qué se llama feria y es sobre todo porque no solamente vamos a encontrar destinos aquí en El Salvador, sino que vamos a poder viajar, así que comentanos un poquito acerca de eso. Bueno, la feria de verano de Cameron es nuestra primera edición de feria como tal y pues hemos tirado la casa por la ventana en cuanto a descuentos y precios y sí, no solo se trata de Royal de Cameron Salinitas, como ya bien lo mencionas, sino también de destinos internacionales. Destinos internacionales como Panamá, Colombia y bueno, Perú también, México y muchos otros países de los cuales tenemos más de 30 hoteles en la cadena. Y está súper bueno porque también son para fechas en las cuales nosotros estamos buscando tal vez disfrutar con la familia, ¿verdad? A veces decimos, chica, tal vez para semana de agosto, para navidad, yo quisiera hacer algo diferente. Tal vez incluso es parte de las cosas que nosotros teníamos para este 2024, poder viajar y cómo no, si usted lo puede hacer con el todo incluido. Hablemos un poco acerca del todo incluido para que las personas comprendan de que sí podemos ir a otro país y así como aquí en El Salvador, no nos vamos a preocupar por nada más que por pasarla bien. Sí, bueno, como tú lo mencionas, hay un hotel que es muy bonito, se llama Hotel Grand de Cameron, Panamá, está ubicado en Panamá y tenemos dos salidas grupales, una es para las fiestas agostinas y la otra es para las fiestas navideñas. Para las fiestas agostinas tiene un valor desde 687 dólares, ya incluye boleto aéreo, ya incluye traslados, incluye también la estadía dentro del hotel de playa y también una noche en ciudad y también incluye los tours para que tú puedas conocer la ciudad de Panamá y puedas conocer también la maravilla del canal de Panamá. Sí, yo creo que eso es lo bonito, verdad, también de Cameron, que nos da esa opción de poder explorar siempre cosas tan importantes y lugares icónicos dentro de ciertos países, verdad, como lo es Panamá, como lo es Colombia, también en Cartagena, de verdad que son lugares que tal vez pensamos que solo en nuestros sueños íbamos a poder tenerlos y hoy se puede volver posible con estas promociones, hablemos en concreto de cuáles serían. Bueno, tenemos dos salidas grupales, una para Agostinas y otra para Navidad, desde 687 dólares, eso ya incluye boleto, pero si no, también tú puedes agarrar únicamente la estadía en el Hotel Grande Camerón Panamá y tiene un valor de 383 dólares por tres noches y se da una gratis, pero también si tu presupuesto no es tan grande, tú puedes también buscar la opción de Cartagena. En Cartagena tiene un precio de 249 dólares por tres noches, así que pues están cordialmente invitados a que vayan a buscar estos precios en nuestra feria de verano de Camerón que está ubicada en el Centro Comercial Galerías. Ok, Víctor y ¿será que yo puedo adquirir estos precios únicamente en la feria o será que puedo visitar cualquiera de las otras sucursales o incluso tal vez llamar por teléfono? ¿Cómo puedo hacer yo para, bueno, participar en la feria y aprovechar los descuentos? Sí, bueno, como primera opción, si tú tienes dudas de acerca de algún paquete o de algún destino, qué requisitos se necesita, puedes visitarnos en la feria. Estamos en la primera planta del Centro Comercial Galerías y si no, también puedes llamar al 2209-3000. Ustedes van a poder preguntar acerca de la Feria Verano de Camerón y hay un equipo de Contact Center que les va a poder asesorar en su compra y si no, también puedes comprar en la página web en www.cameron.com. Ustedes van a poder encontrar el banner que dice Feria Verano de Camerón, hagan clic ahí y van a poder encontrar todos los destinos en promoción. Ok, perfecto, la verdad es que está bien fácil. Está fácil. Me encanta que también pueda ser en línea porque algunas personas tal vez se quieren llegar en su casa, otras tienen que hacer mandados tal vez el fin de semana, van a pasar ahí por el Paseo General Escalón, vayan a llegar al Centro Comercial Galerías y bueno, ahí va a estar la feria para que ustedes puedan visitarla. Aparte también, miren, tienen muchas sorpresas. Yo pasé ayer, me di cuenta que se estaban dando minutos deliciosas. Ay, la verdad es que uno siente el verano, cuando uno ve de Camerón uno ya siente el verano, así que aproveche estas increíbles promociones. También recuerde que ya va a ser el Día del Padre, esto puede ser un perfecto regalo para papá, así que no lo piense más y de verdad aprovechela. Víctor, ¿podemos repetir dónde los podemos encontrar? ¿Dónde también podemos conocer más información acerca de estos paquetes? Bueno, la feria está ubicada en el Centro Comercial Galerías, en la primera planta, sino también pueden buscarnos en el oriente del país, en el Centro Comercial de Metro Centro San Miguel, en el occidente en Metro Centro Santa Ana y en San Salvador, también tenemos en Metro Centro San Salvador, y si no pueden llamar al 2209-3000 o en nuestra página web en www.decameron.com. Perfecto, ahí le estamos dejando también tanto la fanpage como el número de teléfono, por si usted tiene alguna duda, realícela ya y desde esas vacaciones que tanto se merece. Víctor, mil gracias. Gracias a ustedes, los esperamos. Gracias, con esto nosotros vamos a continuar con más información aquí en Valer el Salvador. ¡Gracias! La donación de sangre es un acto altruista de gran relevancia para la sociedad. Cada día, miles de personas en todo el mundo requieren transfusiones de sangre debido a cirugías, accidentes, enfermedades crónicas y tratamientos médicos. La disponibilidad de sangre segura y suficiente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos pacientes. Donar sangre es fundamental para mantener un suministro constante en los bancos de sangre, Una sola donación puede salvar hasta tres vidas, ya que la sangre se puede separar en diferentes componentes como glóbulos rojos, plasma y plaquetas, cada uno con aplicaciones médicas específicas. Además, la donación regular ayuda a mantener un inventario adecuado, especialmente durante emergencias y desastres naturales, donde la demanda puede aumentar drásticamente. La donación de sangre también tiene beneficios para los donantes. Estudios indican que este acto puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y a mantener niveles adecuados de hierro en el cuerpo. Además, los donantes reciben un pequeño chequeo médico gratuito antes de la extracción, lo que puede contribuir a la detección temprana de posibles problemas de salud. Es crucial promover la conciencia sobre la donación de sangre, desmintiendo los temores y corregir las ideas erróneas que la rodean. Muchas personas no donan sangre porque creen que es un proceso doloroso y arriesgado, pero en realidad es un procedimiento seguro y relativamente rápido, que dura aproximadamente una hora. Bien, y ese es el tema que vamos a abordar hoy, es que hoy es el día mundial, ¿verdad?, de la donación de sangre y qué bonito poder compartir con ustedes sobre este tema tan importante, también volvernos más altruistas, hacer más conciencia de beneficios que incluso esto tiene y de lo mucho que podemos ayudar a varias personas. Les quiero presentar a todos ustedes a Marvin Navas, él es doctor, ¿verdad?, de Centro de Sangre y qué gusto que nos está acompañando, bienvenido. Gracias a ustedes, de este día tan especial para nosotros, que es el día mundial del donante de sangre. Así es, hablemos entonces, doctor, un poco sobre la donación de sangre, se habla de que esto puede ir a tener incluso muchos beneficios para quien dona o que también desventajas puede haber con la donación de sangre. Sí, donar sangre, desventajas, no las hay. Siempre son beneficios tanto para la persona que llega a donar, para el donante, como la persona que va a recibir, que es el paciente, la sangre. Muchos de los beneficios de donar sangre, uno de ellos, el más desconocido, se podría decir, es que quema calorías, porque hay unos mitos... ¿Eso es un mito? Hay un mito que es que donar engorda. Entonces, ese mito es falso. ¿Por qué? Porque donar sangre quema calorías, unas 500 a 600 calorías por donación. ¿Donemos mucho? Es uno de los beneficios que existe. Otro de los beneficios para la persona que llega a donar, que en este caso es el donante, es que mejora la circulación. Otro de los beneficios que mejora la frecuencia cardíaca, disminuye el colesterol y triglicéridos, y también mejora la frecuencia cardíaca. Y uno muy importante es de que estimula la médula. La médula es donde se producen nuestras células, todo tipo de células, nuestras defensas. Entonces, al donar sangre, esa médula está estimulada. Nos produce muchas mejores células que las de una persona normal. Y el beneficio para la persona que lo recibe, pues es que salva una vida. Es lo que muchos dicen, ¿verdad? Que te limpia la sangre, pues, porque tu cuerpo no es que lo pierda esa sangre como tal, sino que luego la va a regenerar nuevamente. Así es. Hacemos un cambio de sangre. Nos dan su sangre un poquito usada, y producen células nuevas y sangre mucho más nutritiva de la que tenía. Sí, esto puede ayudar a muchos, ¿verdad? A poder motivar a donar sangre. ¿Cada cuánto se puede donar sangre? Cada tres meses. Se puede hacer donaciones unas tres o cuatro veces al año. Ok, eso es muy importante saber. Me gustaría también, doctor, comentar, bueno, esto es algo muy personal, pero creo que a muchas personas también se pueden sentir identificadas. Yo le decía al doctor, la última vez que yo doné sangre, yo me desmayé. Entonces, eso me generó a mí mucho temor para volver a donar. Le digo yo, pero me siento muy mala porque realmente quisiera donar. Pero usted me explicaba que eso puede suceder a veces por el peso de la persona, y no es que yo esté mala en mi peso, sino que hay como ciertos requisitos que se deben de cumplir. Sí, el proceso para donar sangre consta de tres procesos. Uno, en la inscripción. Posterior a la inscripción se pasa una entrevista médica. Esa entrevista se hace una evaluación médica a la persona. Entonces, ahí se evalúa si está apta o no para donar. En esa evaluación se ve tanto el cuidado al donante y el cuidado a la sangre. Entonces, para eso es esa evaluación. Ahí si cumple con los requisitos y si cumple con la evaluación médica, se puede pasar a donar. Gracias a esa evaluación se disminuyen algunos efectos secundarios que son normales en la donación. Un poquito de debilidad, mareos, es normal, sobre todo la primera vez. Y sobre todo porque muchas personas llegan con ese miedo, y es también normal ese miedo y ese nerviosismo, porque es un procedimiento, y todo procedimiento para las personas siempre da un poquito de temor. Y tipo en mi caso, si hay más personas, por ejemplo, que están en el límite del peso, porque usted me decía cuánto pesaba, ¿verdad? Yo le decía entre 115, 120 libras, y eso es como los rangos, decía usted. Los rangos. Si alguien más ha pasado por esa misma situación, que tal vez se debilitó mucho, o tal vez se desmayó también, ¿puede volver a donar? Claro, puede volverlo a intentar, ¿sí? O puede volver a pasar ese desmayo, o mejora y ya no le puede ocurrir. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya tiene la sensación de la donación sanguínea. Entonces, esa sensación hace de que su cuerpo reaccione de manera diferente y ya no le ocurra ese desmayo. Entonces, por eso la evaluación médica. Y el peso mínimo es 115 libras. Ok, súper importante conocer, ¿verdad?, sobre esto. Ahí también, muchos mencionan para las mujeres, cuando andamos con nuestro periodo menstrual, ¿puedo donar sangre? Sí se puede donar, pero ahí en la evaluación médica se ve el tipo de menstruación que tiene. Recordemos que no todas las mujeres van a tener una menstruación igual, una menstruación regular, la cantidad, tampoco los síntomas que presenta a la hora de tener la menstruación, todo eso se evalúa. Si es una menstruación normal, de poca cantidad y no presenta muchos dolores, puede donar. Pero si es una menstruación irregular, de abundante, de bastantes días, entonces ahí sí no, porque recordemos que le vamos a extraer sangre. Y la menstruación es un proceso fisiológico en el cual se pierde sangre, entonces podemos descompensar a esa persona. Entonces, ahí es la importancia de la evaluación médica para saber si se puede o no donar si anda con menstruación o no. ¿Con cuánto tiempo previo se hace esta evaluación médica? Todo el proceso de donación, que el primero es la inscripción, posterior la evaluación médica y posterior la extracción, lleva un promedio de 30 a 40 minutos. Si la persona está un poquito nerviosa, la sangre cuesta un poquito que salga. Si está relajada y tranquila, sale un poquito más de los vasos sanguíneos. Entonces, es ahí el rango del tiempo que se tarda en donar. ¿Cuáles son las recomendaciones para donar? Porque yo recuerdo que antes nos decían ir en ayunas, después nos decían coma bastante. Pero también, ¿qué se debe de comer? ¿Cómo recomiendan la alimentación? Porque puede que yo me coma dos pupusas, pero realmente eso no es alimento. No, sí se puede desayunar. Muchos, ese es otro mito, aprovechando ese es otro mito que las personas nos dicen, hay que donar en ayunas. Y no, puede desayunar, solo que hay que comer alimentos ligeros, livianos, bajos en grasa. No, como usted dice, todos los salvadoreños lo primero que hacemos para desayunar son pupusas. Sí. Y es rico, claro. Pero para donar no es recomendable por la cantidad de grasa. Entonces, comidas bajas en grasa hay que desayunar, ¿sí? Y abundante líquido, antes de donar también hay que tomar agua. Recordemos que hemos pasado toda la noche sin líquidos y sin alimentos, entonces es ideal ir en ayunas. Aunque también se puede hacerlo desayunando. Desayunado. La hora para donar siempre va a ser en la mañana, ¿o puedo ir a cualquier hora? Pues se puede ir a cualquier hora. Nuestros horarios son de 7 de la mañana a 2 y media de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 11 y media. En todo ese lapso que tenemos se puede llegar a donar. Me gustaría saber también, doctor, porque hoy es el Día Mundial de la Donación de Sangre y hay que conocer la importancia de esto. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro país? ¿Cómo está la situación respecto a la donación de sangre? La sangre es algo que se necesita 24-7 para cualquier tipo de emergencias, accidentes, patologías, para todo lo que la red hospitalaria necesite es 24-7. Entonces, este día es un día especial para las personas que donan sangre porque es un día para agradecer a todas esas personas altruistas que llegan a donar, que llegan a regalar la sangre. ¿Por qué? Porque con una bolsita de sangre pueden salvar hasta tres vidas. En nuestro país y en Latinoamérica, según todos los resultados que se han dado para este año, ha disminuido bastante la donación altruista. Y muy probablemente es por los miedos. A veces están nerviosos o por los diferentes mitos que existen. Entonces, ahora es un buen momento para hacer un llamado a todos esos donantes altruistas, a todas esas personas que nunca han donado, que se acerquen a donar. Hay una entrevista médica, una evaluación médica que se hace antes para ver si están aptos o no. Y si no están aptos, se les invita a regresar. Se les explica el por qué no pudieron donar y se les pide que puedan regresar a tal día o durante tanto tiempo para poder ayudar un poquito a nuestro país. ¿Quiénes definitivamente no pudiesen donar sangre? Las personas menores de edad no pueden donar. Hay que esperar cumplir 18 años de edad para poder donar y tener documentos. Las que definitivamente son las personas que tienen enfermedades terminales. Esas personas no pueden donar debido a que ya presentan una enfermedad de base que no se puede curar. Las personas que no cumplen con el peso, ¿sí? Abajo de 115 tampoco pueden donar, pero si logran en algún momento poder subir ese peso, pueden intentar donar. Ok. ¿Personas con tatuajes que muchas veces se mencionan? Sí, ese es otro mito. Los tatuajes, muchos nos preguntan, mire, me tatué, ya no puedo donar. Sí se puede donar, solo que hay que esperar un periodo, que es un periodo de un año. Si usted se hace el tatuaje ahora, cuente un año y para el día de ahora, del siguiente año, ya puede acercarse a donar. Ok. Personas también mencionan, hemos escuchado que han tenido hepatitis. ¿Estas pueden donar o ya no? Sí y no. Ok. Si presentó hepatitis abajo de los 12 años, si puede donar. Si presenta hepatitis arriba de los 12 años, lamentablemente ya no puede donar. Entonces, dependiendo en qué etapa de su vida, en qué edad le padeció hepatitis, ahí se evalúa para ver si puede pasar a donar. Muchas veces también las personas pensamos, doctor, creo que hemos pasado por eso en algún momento en nuestra cabeza, que cuando llegamos a donar, esa es la sangre justa que le van a poner a veces al pariente. Pero es para nosotros ir reponiendo, ¿verdad? Sí, es un almacén, ¿sí? Porque usted puede ser un tipo de sangre, ¿sí? Digamos O positivo y su pariente es O negativa. Si usted llega a donar, nosotros nos quedamos con la O positivo y damos de nuestro almacén la O negativa. Es un almacén que se va llenando. ¿Por qué? Porque la sangre pasa por un proceso. Solo porque usted llegó a donar no quiere decir que en el momento le dan, salió la sangre, se la damos. Esa la evalúan, ¿verdad? Hay que evaluarla, hay que hacerle diferentes exámenes. Es un proceso, la donación es un proceso. Esa bolsita no va a salir en el momento, sino que sale al siguiente día, a las 24 horas, ya la sangre que usted fue a donar ya está lista para poderse dar o administrar a un paciente. ¿Cómo nosotros podemos ir a donar a Cruz Roja Salvadoreña también? Solo tener la voluntad de donar, ¿sí? Solo y acercarse, acercarse, mire, vengo a donar, vengo a regalar mi sangre y ya comienza el proceso. Solo es la intención de donar, ¿sí? Y con eso basta para nosotros. ¿A dónde están ubicados? ¿Dónde podemos nosotros contactarnos también? Sí, es. ¿Sería bonito llegar en familia también? Claro, claro, claro. Ocurre eso. Siempre, los días sábados, que es cuando ya la mayoría de la gente descansa, llevan en familia a donar. Estamos en la sede central en Cruz Roja Salvadoreña, en la avenida Henry Duna, 17 calle Poniente. Ahí pueden acercarse, es el centro de sangre de Cruz Roja Salvadoreña y estamos a la orden para cualquier duda y cualquier cosa que quieran, pues pueden acercarse y nosotros con gusto les ayudamos. Perfecto. Y en pantalla aparecen también los contactos para que usted ahí pueda tener más información y, bueno, volverse altruista si nunca usted ha donado sangre. Y ya escuchamos algunos de los requisitos, beneficios también que trae el poder donar sangre. Qué bonito también nosotros ir limpiando, ¿verdad? Nuestro cuerpo pudiendo ayudar a otra persona que lo necesita. Y nunca sabemos cuándo uno también, ¿verdad? Pueda llegar a necesitar. Entonces, ahí aparecen los contactos y le agradecemos muchísimo al doctor Marvin Navas por habernos acompañado en esta mañana y gracias por aclararnos todas esas dudas. Gracias a ustedes por la invitación y aprovechando agradecer a todos esos donantes altruistas, no solo de Cruz Roja, sino que del país que siempre se acercan a querer ayudar y a salvar vidas. Muchas gracias por este día y que disfruten este día. Que así sea. Nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Dani, también tiene información para todos. Nosotros queremos que usted también sea parte del nuevo país que están construyendo. Sé parte del Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024. El nuevo El Salvador cuenta contigo. Banco Central de Reserva, Gobierno de El Salvador. Con eso nosotros vamos a irnos a una pausa rápida. Pero ya venimos con más aquí en Hola. Reír, comer, bailar, nunca felicidad. Sentir, vivir, amar, no llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial. Con Hola El Salvador. Hola El Salvador. Hola El Salvador. Gracias por continuar con Hola El Salvador. Y mire, yo le tengo que confesar que ha llegado un momento que definitivamente voy a disfrutar muchísimo. Porque usted sabe que me encantan los dulces y a quién no. Y por eso precisamente estamos recibiendo ahora en casa de Hola El Salvador a Gabriela Sarabia, quien es representante de Shows El Salvador. Qué rico, Gabi. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Así es, hablarles un poquito sobre lo que ya tenemos en restaurantes de chocolates y postres para celebrarle a papá en este mes tan especial y por qué no también a los maestros. Eso, y es que es muy importante porque no solamente papá es el agasajado en este mes, sino también los maestros. Y ahora vamos a ver algunas de las opciones que Shows tiene disponibles porque hay muchísimo. De repente pensamos que solo chocolates o tablillas de chocolates como muy básicas, pero no, hay muchísimo más para darle un detallito especial a papá. Así que, ¿qué te parece, Gabi, si comenzamos hablando de opciones para regalito del Día del Padre? Sí, hay unas que en lo personal a mí me gustó mucho trabajarlas con todos nuestros compañeros porque son seis diferentes perfiles de papá que hemos sacado en nuestra barra de chocolate. Ok. Sabemos de que papá hay de todo, de todo un poco, pero son seis que hemos resaltado. Por ejemplo, en esas barras que están acá, tenemos el papá fotógrafo, el papá aventurero extremo. También están otros perfiles que se llaman el maestro de la fuerza, el maestro constructor, tenemos el maestro del café y el héroe de la carretera. Cada uno de ellos tiene una descripción del perfil de qué es. Por ejemplo, el maestro, el héroe de la carretera es el que tiene el GPS ya incorporado. Es el papá de que no puede decir, no, mira, yo conozco, si te vas por aquí, vas a dar exactamente a donde él dice. Claro. Entonces, ese tipo de perfiles son los que hemos sacado para nuestra barra de chocolate. Los clientes pueden identificar cuál es el papá que más se acerca, cómo es el de él o, por qué no, un tío, el abuelito. Sabemos que papá no solo es algo en específico, pero pueden identificar más. Mira, eso me encanta porque al final se vuelven regalos realmente personalizados. Es decir, según el estilo de papá, que también me fascina que de repente hay opciones como estas que dicen dad o papá, que tienen un pequeño detalle en colorido. Vemos también opciones para todos aquellos, si no me falla el ojo, que son unos tipo habanos, ¿verdad? Esas opciones que también, pues de repente hay muchos papás que disfrutan de ese tipo. El papá que le gusta todo el tema de fútbol, vemos también por acá. ¿Estas son herramientas, Gaby? Son herramientas. También tenemos el Baby Yoda, tenemos aviones, cámaras, carros. Y eso que faltan muchas más figuras de las que tenemos en restaurantes. La verdad es que hay bastantes alusivos para papá. Hay set de herramientas. Y para también tener un regalo un poco más genérico, tenemos nuestras cajas de chocolate, que son truffles y bombones con diferentes tipos de rellenos y coberturas. Mira, eso me encanta porque también, como tú mencionabas, no de repente nada más es un regalo para nuestro papá, sino para algún papá que conocemos, ¿no? Que de repente puede ser algún compañero de repente en la oficina, algún ser querido, algún tío, etc. Y esto se me hace muy, muy buena opción porque al final es un pequeño detalle, tal vez no tan personalizado como eso, pero que obviamente con shows siempre quedamos bien. Así es, como lo mencionabas, un compañero de trabajo para que admiremos que es papá. Y también comentarles de que los pasteles los vamos a tener disponibles del 15 al 17 de junio en restaurantes. Siempre alusivos a papá para que puedan celebrarlo o si tienen algún almuerzo o cena entre familia que quieran celebrar. Y si ustedes dicen, no, los papás los vamos a celebrar en la oficina la otra semana, ustedes pueden realizar sus pedidos desde hoy para que nosotros se los podamos entregar en la fecha que lo necesiten. Y importantísimo que no falte ese pastel para celebrar en grande a papá. Ahora, tú estás mencionando las sucursales. Contemos más o menos cuáles son las sucursales a donde ustedes van a poder encontrar. Sí, estamos en Metro Centro, San Salvador, La Cuarta Etapa, Masferrer, Santa Elena, La Gran Vía y en Croft Basilea, La Zona Rosa. Perfecto, ahí tienen los diferentes lugares a donde podemos encontrar shows con toda esta variedad de opciones de regalitos para el Día del Padre, para el Día del Maestro y si no también para pecar un... ¿Por qué no, Gaby? Así es, pueden autorregalarse todos los papás y suelo comentarles, por ejemplo, este kit de galletas es para involucrar un poquito a los chiquitos de la casa, que es una de las cosas que a mí me gusta porque involucran, le tienen la sorpresa a los papás y pueden decirle, mira papá lo que te hice y eso les alegra mucho a los niños y por qué no también a papá. Mira, me encanta porque realmente aquí si logramos ver a cámara trae las galletitas y también trae estas que son las mezclas de colores, vea el frosting, para poderlo poner sobre diferentes diseños que veo por aquí una corbatita y vienen como diferentes diseños muy alusivos al Día del Padre y esto de verdad que es una actividad para de verdad que disfrutar en familia y pasar un buen momento celebrando a papá. Ahora hablemos también de las opciones que tenemos para el Día del Maestro porque también, pues de repente queremos hacerle llegar un detalle a los maestros de nuestros hijos. ¿Qué opciones hay? Sí, tenemos las galletitas de vainilla y tenemos chocolates también siempre alusivos, por ejemplo, la pizarra de chocolate, tenemos un set de maestros, barras de chocolate con leche que ustedes pueden, que ya están disponibles en restaurantes y solo pueden ir a traer. Perfecto. Gaby, yo sé que hay una parte muy interesante y usted que nos está viendo desde casita se le está haciendo agua a la boca y se le antoja darle un regalito a papá. Les cuento que Shows nos ha traído igual unos vales para que podamos regalarlos a ustedes por medio de nuestro WhatsApp. Así que vamos a ver nada más, vamos a mostrar algunos de estos, por ejemplo, aquí este va a corresponder a letras de edad, que es este, ¿verdad? Ah, precisamente, Gaby. Ok, ahí lo tenemos, entonces vamos a hacerle la atenta invitación para que comience a enviarle a nuestro WhatsApp por si usted quiere ganarse. Son cinco diferentes vales para que usted pueda participar en esta rifa y tenga desde ya ese detallito para papá. Mire, aquí se lo voy a mostrar, este es el vale por estas letras de edad que ya se las mostrábamos anteriormente y hay muchísimas otras opciones, también el set de herramientas que también lo teníamos por ahí, lo estábamos viendo, que es un bonito detalle para el Día del Padre y así diferentes como la caja mediana de chocolates, que hablábamos de un regalo más genérico y el set de maestro. Así que la invitación para que participe en nuestro WhatsApp y pueda llevarse uno de esos detalles para el Día del Padre o el Día del Maestro. Muy bien, hablemos de horarios también porque de repente, pues queremos ir a celebrar a papá o queremos visitar para adquirir alguno de estos productos. ¿Qué horarios tenemos en las cursales, Gaby? En cada uno de los cursales tenemos diferentes horarios, pero pueden encontrarnos desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche, por ejemplo en Santa Elena y en Craft Basilea, en la Gran Vía de nueve a nueve del día y en Maferrer y Metro Centro de ocho a ocho de la noche. Recordarles de que sabemos que fin de semana largo, entonces en shows tenemos desayunos a toda hora, no tenemos restricción de horario para poderles atender. Perfecto, ahí está. Bueno, Gaby, ahora que les hemos compartido tanta información, ¿cómo van a ser los televidentes para ganar esto? Dame una pregunta para que nuestros televidentes la respondan por medio de nuestro WhatsApp y quien la dé de forma correcta, pues entonces ellos van a ser los ganadores de eso. Es fácil, solo que nos den tres sucursales de shows. Tres sucursales de shows. Así de fácil usted se va a poder llevar uno de estos regalitos que shows nos ha traído para celebrar a papá en este próximo Día del Padre y también, claro que sí, a los maestros. Así que la tanta invitación para que usted comience a enviarnos cuáles son esas sucursales de las que usted se acordó. Mire que Gaby le contó hasta los horarios ya. A ver, vamos a ver, vamos a ver al primero, vamos a revisar. Aquí dicen, Gaby, usted me dice, Gran Vía, Más Ferrer y Basilea. Sí. Ahí está, el primer ganador, entonces. Vamos ahí a confirmarle muchísimas felicidades al primer ganador. Recuerden que son cinco los vales que tenemos por aquí disponibles. Ya se fue uno, nos quedan cuatro todavía para que usted pueda seguir participando. De verdad que qué rico, puede regalarle algo que papá realmente disfrute y sobre todo algo que también vaya con su propia personalidad, porque ya vio que hay muchísimas opciones para todo tipo de papá. El papá que de repente constructor y anda arreglando todo por la casa, al que le gusta juegos en ajedrez. Vamos a ver otra de los participantes. Me dicen por aquí, Metro Centro, cuarta etapa, Avenida Más Ferrer y Gran Vía. Bastante bien. Muy bien. Me encanta que hasta la etapa se acordó. Bien ubicado. Ok, ya tenemos entonces a nuestro segundo ganador. Vámonos con otras opciones también. A ver quién más está participando por nuestro WhatsApp. Entonces decíamos de verdad que tantas opciones en diferentes figuras, tanto para el Día del Padre como para el Día del Maestro. Mira, están ansiosos por ganar. A ver, dicen Gaviola, me quiero ganar algo. Más Ferrer, Gran Vía y Basilea. Sí. Aprobado. Ok, muchas felicidades. Tenemos ahí a nuestro tercer ganador. Nos sobran todavía dos, dos vales más. Rapidísimo, no se tarde en concursar y llevárselo. Vamos a ver, otro. Aquí dice Gran Vía, Más Ferrer y Basilea. Sí. Aprobado. Le vamos a pedir a los otros que hacen falta para los premios que mencionen las otras dos sucursales que hacen falta. Otras dos sucursales. Ahí dijo Gavi. Aquí Gavi manda. Gavi me decide aquí quiénes son. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a esperar una más. A ver si nos mencionan cuáles son las otras dos sucursales que se les han ido por ahí. Vamos a ver si nos las pueden enviar. Y es que de verdad que esto es una opción perfecta para el Día del Padre. Vamos a ver. Gavi, usted me dice si aplica o no aplica. Escalón, Santelena, Más Ferrer, Metro, Gran Vía, Más Ferrer, Basilea, Más Ferrer. No, no, no. Ella nos mandó aquí todo. Sí, vamos a agarrar uno de cada fila. Vamos a agarrar Santelena, Metro y Basilea. Perfecto. Entonces sí, nos mencionó todo. Ella nos mencionó todo. Bueno, ahí tenemos entonces a los ganadores, pero nos queda uno más, Gavi. Nos queda uno más y este es una gift card por $15, ¿sí? Ahora, ¿qué les vamos a preguntar? Para ese sí vamos a hacer bien, vamos a cambiar un poquito la pregunta y que nos mencione tres de los seis perfiles que mencionamos de papá. Tres de los seis perfiles que mencionamos de papá. Y es que le vamos a dar por ahí una pistita. ¿Usted recuerda que hablábamos acerca de las tablillas que teníamos de chocolate y cuáles eran esos papás que de repente se sentían identificados? Pues ahí está. Mándenos cuáles son tres de los seis perfiles de papá con el cual Show se inspiró para esta colección del Día del Padre. Y de verdad que se vuelve muy fácil porque es muy fácil pensar, ok, ¿cómo es mi papá? Mi papá de repente le gusta el tema de fotografía, de repente le gusta la construcción, de repente, ¿qué le gusta? Y es muy fácil realmente reconocer. Así que usted solo póngase a analizar cómo es su papá. Y así de fácil de repente se va a acordar de las diferentes opciones que Shows tiene disponibles para usted. Yo te voy a confesar que a mí de verdad que me ha encantado es este carrito. El carrito. El carrito se me hace espectacular y es que mire, por favor, el nivel de detalle, sobre todo porque yo sé que de repente muchos de los papás que nos están sintonizando disfrutan muchísimo de los autos, los carros, ahora que está muy de moda. Realmente el tema de la Fórmula 1, si te has venido a dar cuenta, ha tomado mucho auge y ahora pues el tema de los carros. Vamos a ver, Gaby, tenemos una respuesta y usted me dice si estamos en lo correcto. Yo quiero la gift card, papá repara todo, papá que dirige a la hora de manejar y papá fotógrafo. De las tres, solo una está buena. Solo una está buena. Entonces, nos falta. Vamos a cambiarlo. Vamos a ver si encontramos otro. A ver, dice, buenos días. El fotógrafo, construcción, mecánico. Dos están buenas. Dos están buenas. Dios mío, si usted lo está viendo. Jale la parte buena de los dos anteriores y ármelo, por favor. Vamos a ver, aquí dice también, fútbol, herramienta, carros. Solo, ajá, es como que uno y medio. Uno y medio, nos falta medio. Vamos con otro. Yo sé que... Le voy a dar una pizza. Le voy a dar una pizza. Acuérdense de que los perfiles empiezan algunos como maestro, ajá. Ajá. O puede ser, casi todos llevan la palabra maestro o el héroe de. Ajá. Ajá. Entonces... Vamos a ponerle ahí un poquito. Mira, por aquí dicen, papá aventurero, papá futbolista, papá fotógrafo. Uy, ese primero tiene dos. Dos buenas. Dos. Hay que encontrar la tercera. Hay que encontrar la tercera. Vamos a ver, aquí dicen, papá fotógrafo, papá constructor, papá maestro. Papá maestro. Al papá maestro, maestro... Una palabra le falta. Una palabra. ¿De qué es maestro, papá? Que es fácil, que todas las mañanas... A ver, aquí dice, papá GPS, papá constructor, papá maestro, papá trabajador. Ahí va. Ahí va. Ya casi, ya casi va. Ya casi. Ya casi lo logramos. Mire, yo sé que usted está emocionada, igual que yo, por llevarse esta gift card de 15 dólares. Así que no deje de insistir. A ver, aquí dice, quiero la gift card para mi esposo. ¿Es mecánico, futbolista y aventurero? Vale, lo que vamos a hacer, les vamos a ayudar un poquito. A ver. Les vamos a decir que nos sigan en nuestras redes sociales para que ellos también puedan un poquito acercarse más a esa respuesta. Estamos en Facebook como Shows El Sal, en Instagram como Shows Toda Una Tradición, y que también nos pueden buscar en nuestra página, shows.com.sv, y ahí van a ver la variedad de productos que nosotros tenemos y esa presentación es también del Día del Padre. En otras palabras, métase en este momento a destoquear las redes sociales de Shows. Ese es el mensaje claro. Métase a ver las redes sociales de Shows que seguramente ahí va a encontrar usted la respuesta correcta. Vamos a ver. ¿Es padre, maestro y chef? No, 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 no. A ver. A ver, a ver, a ver. Algunas otras respuestas por ahí. Yo sé que usted está ansioso por conocer quién se va a ganar esta gift card porque yo quisiera. ¿Papá fotógrafo, futbolista y maestro? Fotógrafo, sí. Futbolista. Ahora no sacamos ese perfil, pero ya casi lo íbamos a sacar. Ya casi, 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 casi. El maestro, el maestro. Ajá, el maestro. ¿De qué? No me puedo meter a concursar yo ahorita, Gaby. Me salgo un ratito aquí y me voy a concursar. Dice, papá constructor, papá maestro y papá futbolista. Mire, váyase a revisar las redes sociales de Shows en Salvador para que se conozca un poquito más. A ver, a ver. Ese sí, ese sí. ¿Tenemos ganador? Ok, tenemos ganador, maestro, constructor, aventurero extremo y papá fotógrafo. Felicidades, ahí está nuestro ganador oficial de esta gift card de 15 dólares. Bueno, Gaby, yo te agradezco. De verdad que me has venido a llenar de tentaciones toda la mañana. Yo seguramente al salir de acá me voy a disfrutar y a buscar mi regalito también para el Día del Padre. Está hecha la atenta invitación para que usted visite Shows en estos días y se prepare con regalitos, con comida, con desayunos para papá y sobre todo también para el Día del Padre, para el Día del Maestro que ya viene aproximándose. Gracias, Gaby, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y los invitamos a todos también que nos visiten, que puedan disfrutar nuestros productos y recuerden de que Shows es una empresa salvadoreña. Ahí está. Nosotros continuamos con más de Hola en Salvador. Tips para preparar galletas. Sigue la receta al pie de la letra. Medir con precisión los ingredientes es clave para obtener buenos resultados. Use ingredientes a temperatura ambiente. La mantequilla y los huevos a temperatura ambiente se mezclan mejor, lo que da como resultado una masa más uniforme. No mezcles en exceso. Mezclar demasiado la masa puede hacer que las galletas queden duras. Mezcla solo hasta que los ingredientes estén combinados. Enfriar la masa también durante al menos 30 minutos antes de hornear ayuda a que las galletas mantengan su forma y no se expandan demasiado. Asegúrate de que el horno esté completamente precalentado antes de meter las galletas. Y usa papel para hornear o una bandeja antiadherente. Esto evita que las galletas se peguen y facilite la limpieza. También es importante espaciar las galletas adecuadamente. Deja suficiente espacio entre ellas y controla el tiempo de horneado. Las galletas continúan cocinándose un poco después de sacarlas del horno. Así que es mejor retirarlas cuando estén ligeramente doradas en los bordes y aún blandas en el centro. Deja que las galletas se enfríen en la bandeja durante unos minutos antes de transferirlas a otro lugar. Y bueno, después de esta interesante nota, nosotros también tenemos para todos ustedes increíbles noticias. En esta ocasión tiene que ir por parte de Bancovi. Tenemos invitados muy especiales. Le damos la bienvenida a Mónica Peña y también estamos con Josué Azúcar para poder hablar acerca de Bancovi. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hola. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos agradecidos por el espacio que nos están brindando para nosotros poder hablar un poco sobre Bancovi. Somos un banco cooperativo visionario de El Salvador, donde ya son 58 años los que nos respaldan. Adicional, estamos supervisados por la superintendencia del sistema financiero. Además, somos miembros del Instituto de Garantías de Depósitos y estamos supervisados también por el Banco Central de Reserva. Eso nos garantiza que todos los ahorros y depósitos de nuestros clientes y asociados están totalmente seguros. Además, Bancovi en pro de la comunidad, en beneficio de la comunidad, genera proyectos de responsabilidad social, en donde mi compañero en este momento nos va a brindar más información al respecto. Perfecto, Josué. Queremos conocer más acerca de esos proyectos sociales que siempre están en puertas con Bancovi. Muy bien. Nosotros, como Bancovi RL, contamos a lo largo de nuestra historia con proyectos de responsabilidad social cooperativa basados en nuestros principios y valores, en este caso el número 7, que es compromiso con la comunidad. Tenemos desde el año 2007 un proyecto denominado Terapia Acuática Bancovi, en beneficio de la niñez con discapacidad. Este proyecto se desarrolla en tres departamentos del país con los componentes de Terapia Acuática, Terapia Física, Terapia Ocupacional. Tenemos la oportunidad del componente de la nutrición, entre muchos otros beneficios. Actualmente tenemos a 105 niños en nuestros tres departamentos del país con este hermoso proyecto. Y también tenemos la gran ventaja de que este proyecto, que tiene a los 105 niños, que está atendido por fisioterapeutas, técnicos acuáticos, nutricionistas, como ya le comentaba, ya logramos desde hace 17 años tener la oportunidad de beneficiar a más de 1.100 niños en rehabilitación, mantenimiento, terapia deportiva, entre otros. También actualmente, justo ahorita en una de nuestras agencias, acá en San Salvador, tenemos a 35 participantes que están participando de un curso denominado Soy Mujer Visionaria, es un curso para mujeres emprendedoras en temas de marketing, educación financiera, finanzas de los negocios, asesoramiento de imagen, marca personal, adaptabilidad y resiliencia en los negocios, entre muchos otros temas, que le están permitiendo a nuestras emprendedoras, nosotros ya le llamamos empresarias, que así las vemos, están permitiendo que ellas tengan la oportunidad de crecer en sus negocios y también posicionarse como tal. Aunado a ello, desarrollamos certámenes nacionales de oratoria, certámenes nacionales de poesía, contamos con proyectos relacionados al deporte, donativos de uniformes de fútbol. En este mes de julio vamos a continuar con nuestro proyecto Solidarios con la Naturaleza, en la que reforestamos áreas del país, con árboles ornamentales, frutales, maderables, y también tenemos un proyecto en el que liberamos tortugas marinas. ¿Por qué desarrollamos tantos proyectos sociales? Es porque como Bancovi tenemos un compromiso con la comunidad, pero también porque gracias a lo que nuestros asociados y clientes, a través de su cuenta de inversión, destinamos una parte para todo lo que es proyectos de responsabilidad social. Y qué bonito, ¿verdad? Porque quieras o no, esas son necesidades que están latentes dentro de la sociedad y que bueno, algunas veces quedan de lado y son grupos que de verdad están necesitando. Tanto como se lo decía, niños, mujeres que sí quieren salir adelante y necesitan pues una ayuda o un soporte para poderlo hacer. Qué bonito que existan, ¿verdad? Esas ventanas para que nosotros podamos aprovecharla. Pero ahora también para todos los que quieran formar parte de Bancovi también, hablemos de todas las promociones con las que cuentan. Claro, se pueden acercar a cualquiera de nuestras 15 agencias a nivel nacional y pueden aprovechar las promociones que tenemos activas. Una de ellas es que por apertura o incremento desde 100 dólares a nuestra cuenta de inversión, pueden participar en un viaje a Madrid. Este viaje los va a llegar a conocer esa hermosa ciudad, además de conocer a las leyendas del Real Madrid. Así que están invitados a poder acercarse a cualquiera de nuestras 15 agencias. Además, contamos con una promoción por el Día del Padre, donde desde 3 mil dólares en depósito a plazo, pueden participar en la rifa de un sillón reclinable y una televisión de 65 pulgadas. Así que es ahí les dejamos la invitación. Y también aprovechar que Bancovi somos un banco comprometido, aparte de proyectos sociales, con la sostenibilidad. Y el próximo jueves vamos a contar con un webinar donde invitamos a todos a que puedan inscribirse a través de cualquiera de nuestras redes sociales, donde vamos a estar hablando de cómo aprovechar los residuos en las industrias e impulsar una economía circular. Vamos a contar con el ponente invitado Walter Zamora, que es el gerente general de Convertidora Fénix. Así que aquí ya queda la atenta invitación. Nos pueden encontrar en Facebook como Bancovi y en Instagram como Bancovi-sv para que puedan registrarse. Perfecto. También estamos dejando un número de teléfono por si acaso usted quiere comunicarse desde la comodidad de su casa, desde tu trabajo, ¿verdad? Y necesita más información de todos los aspectos tan importantes de los que hemos hablado esta mañana. Pues ahí con muchísimo gusto lo van a recibir y le van a poder explicar, mire, al lujo de detalle, ¿verdad? Así que muchísimas gracias también. Felicidades por todas las obras, ¿verdad? Que se realizan. Y si usted, como le menciono, pues quiere formar parte de Bancovi, pues puede pedir mayor información, tanto a las redes sociales como al número de contacto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias por el espacio, ¿verdad? Y esperamos que puedan asistir a cualquiera de nuestras agencias y poder ser parte de la gran familia de Bancovi. Muchísimas gracias. Con esto nosotros vamos a continuar con más aquí en Huelo de El Salvador. También tenemos avance informativo, así que vamos con él. La buena noticia del día, mire, nos encanta esta sección para todos ustedes, compartirles cosas buenas. Miren esas cosas bonitas que suceden día a día y cómo la tecnología también puede ayudarnos. Quiero hablarles sobre un niño de cinco años. Sabían ustedes que se ha convertido en el más joven en recibir un brazo biónico. Fíjense, este niño nació con una sola mano. Se convirtió en la persona más joven en recibir un brazo biónico. Jordan Marota quedó en un estado de pura alegría cuando recibió su prótesis. Fíjense, Hero Arm, con el tema de Iron Man. Imagínense qué bonito. Esto fue la semana pasada. Y apenas unas horas después de recibirlo, él ya podía moverse también mientras él se sujetaba. Fíjense, el manilar de la mano con el agarre realista de esa prótesis. La mamá, llamada Ashley Marota, se acercó también a Open Bionics, la empresa que fabrica la prótesis, cuando Jordan empezó a preguntarse por qué su mano no había vuelto a crecer. Pues le dijeron que probablemente era demasiado joven para poder recibir una de sus extremidades mecánicas. Sin embargo, dejaron que Jordan probara un brazo para ver si podía él usarlo. Y al ver lo efectivo que esto fue para Jordan el manejar esta prótesis, ahora pues se ha convertido en la persona más joven con un brazo biónico. Miren qué bello, qué felicidad, qué bonito, ¿verdad? Cómo nos sale una sonrisa al ver a un niño feliz, tan genuino, tan bonito. Y me encanta que lo hayan acoplado al superhéroe de Iron Man. Así que esa ha sido la buena noticia del día. Miren qué bonita noticia, de verdad que qué lindo escuchar este tipo de testimonios y de cosas que de verdad nos llenan el corazón. Pero mire, a ver, fíjese bien y le irá bien. Confía en el sello azul de la confianza por su peso exacto, buen servicio y puntos Zeta Premium. Zeta Gas, el gas que te rinde más para que cocine delicioso este fin de semana en casita. Y mire, ahí le estamos mostrando todas las opciones, pues de diferentes que tenemos para que usted pueda cocinar este fin de semana. Y ahora, ¿qué le parece si nos vamos con una nota? Y es que mire, el tema psicológico influye muchísimo al momento de que realizamos un deporte. Si no me cree, pues vamos a ver esta nota y conocemos un poquito a ver cómo hacemos para que el tema psicológico y nuestro cerebro nos ayude a tener un mejor rendimiento deportivo. La psicología en el rendimiento deportivo. La psicología juega un papel crucial en el rendimiento deportivo, influenciando no solo el estado mental de los atletas, sino también su rendimiento físico. La preparación mental es tan importante como el entrenamiento físico y la psicología deportiva se centra en técnicas y estrategias que ayudan a los atletas a optimizar su rendimiento. Uno de los principales aspectos de la psicología deportiva es la motivación. Los atletas necesitan una fuerte motivación para mantener la constancia de sus entrenamientos y competir al máximo nivel. Los psicólogos deportivos ayudan a establecer metas claras y alcanzables, lo que puede aumentar la motivación intrínseca y compromiso en el deporte. Otro aspecto importante es la gestión del estrés y la ansiedad. La competencia a menudo conlleva una gran presión y los atletas pueden experimentar altos niveles de estrés y ansiedad que afecten negativamente su rendimiento. La autoeficacia y la creencia en la propia capacidad para efectuar una tarea con éxito también es crucial. Los psicólogos deportivos trabajan para mejorar la autoeficacia con los atletas mediante el esfuerzo positivo, la construcción de confianza y el uso de experiencias pasadas exitosas como referencia. La concentración es otro factor vital. Mantener la concentración en el presente y no dejarse llevar por distracciones es esencial para el rendimiento deportivo. Las técnicas de atención plena y la práctica de rutina precompetitivas ayudan a los atletas a mantener la concentración y rendir mejor. Cualquier día puede ser picocito con la nueva salsita ranchera picocita de la chula, hecha de tomates y vegetales frescos, con un toque muy chulo de jalapeño. La chula presenta. Se nos llegó el día, finalmente. Vamos a comer Nachitos con salsita la chula. Y es que mire, cualquier día puede ser picocito con la nueva salsita ranchera de la chula, hecha de puros tomates y vegetales frescos para toda la familia. Dele ese toque picocito a cada receta, cada día, sin importar el día que sea la chula, niñas. ¿Qué vamos a hacer? Sí, Nachitos, Nachitos, así picocitos, ¿verdad? Con ese toque picocito de la chula. Así que tenemos ya nuestra receta, tenemos nuestros ingredientes también. Vamos a utilizar Nachos, carne molida, frijolitos enteros, cebolla, sal pimienta, salsita ranchera la chula. Por supuesto no puede faltar para esta gran receta que hemos esperado porque nos encantan los Nachos. Y un poco de queso mozzarella creo que hacía falta ahí, ¿verdad? Sí, quesito. Porque somos fanáticas del queso. Esperamos a que se hiciera viernes, fíjate, para lanzar esta receta y que se la pueda disfrutar en su casa. Hoy haga estos Nachos y nos cuenta cómo van a aclamarle en su casita, que están buenísimos. Así que vamos a empezar porque aquí ya también tenemos que empezar. Empecemos, mira, voy a empezar un poquito con la cebollita solo para que se dore un poquito y luego ponemos la carne. Esta carnita ya está con condimentos, ya está preparada solamente para poderla poner al sartén. En lo que se nos va dorando un poquito la cebolla. Yo amo cómo huele la cebolla. Ay, sí. Cuando comienza así a fritarse huele delicioso. Le da buen sabor a todo. Todos sabemos que la cebolla hace eso. Ay, sí. ¿Verdad? Sí, le explota el sabor de la comida. Totalmente. Después va la, vaya, entonces que vamos a apuntar la carne, los frijolitos y la salsita. Sí. Y la salsita. Va. Perfecto, perfecto, perfecto. Así es. Qué rico. Ay, no, sí que delicioso. Mira, pero con la salsita va a quedar eso de lujo. Sí, y lo bueno, niña, es que los Nachos sí que abundan un montón, ¿verdad? O sea, poder darle a todos en la familia y se van a llenar, van a disfrutar, van a comer delicioso. Hoy viendo, imagínense, Canal 2 en la noche, si viene un poquito, si se hace un muchito. Ah, eso va a estar perfecto. Va, ahí está ya la carne. Necesita otra. Voy a ponerle, ¿verdad? Maturita. Porque no vamos a utilizar aceite, vamos a usar el truco del agua. Eso es truco de señorita que sí cocina. De señorita que cocina saludable. De señorita que cocina. Sin mucha aceite, o mire, con agua se logra cocinar. Con agua para que vaya haciéndose la carne. Sí, porque la carneta siempre saca su bracita, ¿verdad? Sí, siempre. Así que ahí queda perfecto. Siento que esto es perfecto, por ejemplo, si haces una reunióncita en casa, este fin de semana, y es como nachitos, y así estar picando súper rico. Sí. Ay, ¿verdad? Sí. Y con este clínico. ¿No les pasa que cuando les ponen entraditas bien ricas, al final se comen tanto en la entradita que ya ni tenés, ni tenés hambre? Pero ya no comes. Creo que eso nos va a suceder. Eso nos va a suceder. Ya no vamos a, ya no vamos a almorzar. No me quedo. Porque vamos a comer, es que hemos estado esperando esos nachitos, pero nos parece que hoy era el día para que se también recordara la receta, para el fin de semana incluso, ¿verdad? Para que la tuviera presente, para poder realizar. Realmente lo que le va a dar el gusto va a ser la salsita ranchera. Usted sabe, tiene que llevar picantito, si no, no nos termina de agradar a nosotros. No, 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 no. Ese picantito rico que tiene. Vaya, mira, mira. Delicioso. Ay, ahí vaya cambiando de color, mira. Sí, qué rápido. Ajá. Ay, no, no. Súper rápido. No digamos nada para que siga calentando. El truco. La veamos. Ah, no la veamos. La veamos. Volteamos a ver al otro lado. Es el truco del agua que la Adri no vio, que lo hizo mi mami al aire, Adri. Sí. Vino para el día de la madre. Y todos nos quedamos, ¿qué? Con agua. Ajá. Ay, nosotros le íbamos a poner, me añalga los de aceite. Guau. Sí, está bien rápido. Pensaría que tal vez con aceite va a apresurar el paso, pero no, con el agua. Más que las mamás son sabias. Ay, las mamás son lo más. Tienen sus truquitos. A ver. Vamos a poner, no, verdad, todavía falta para los frijolitos. Sí, le falta un poquito. Vamos a ir abriendo solo que esté la carne y luego le ponemos los frijolitos. Vamos a abrir. De la chula también, porque la chula también tiene frijolitos. Para que le queden más buenos que todo sea de la chula. Sí, 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 verdad, para que ese sabor, mire, sea espectacular. Sí. Ya sé que tengo que abrir grandecito esto. también y saludos a todos los que disfrutan de esta sección ahí nos estaban diciendo que les gusta mucho la sección de la chula y es que de verdad que la disfrutamos un montón es que fíjate para qué quieres un chef así hay que súper me hago así nosotros así cocina si en la casa en la casa si vas a cocinar y recetas aterrizadas así se las puede hacer también en casita mira ya está y si nosotras podemos un poquitito le falta si mira la mejor es ver que nosotros pudimos podemos usted también imagínate el sabor por 10 solo un poquito titito que se le quiten los rosaditos me encanta que rápido que buen truco el de tu mamá verdad no tenía ni idea que buenísima que ladra bebé es que Vito ya quiere que esté que rico que delicioso sentí que Vito le ladra más a los hombres que a las mujeres así hoy parejo no depende quién lo moleste está molestando para qué anda molestando a Vito nos damos cuenta Vito ya estamos viendo niña que rica huele esta carne sí huele de él ya tenemos almuerzo ya tenemos almuerzo eso ay no que delicioso si ves solo esas partes rosaditas vaya bebé no se enoja no se enoja no se enoja para que se cocine bien igual se va a seguir cocinando cuando le pongas los rosaditos ay no que bien verdad que si ay no si yo quise decir no eran pero nada de eso para pasar comiendo toda la semana ustedes también son fanos si mira porque si no te lo comes con nachos ya el chili con carne te lo puedes comer con arrocito con tortillita ahí se pone creativo haga bastante para ver para que le sobre y ahí se lo come así recalentadito la pame está disfrutando la pame está disfrutando de cómo huele tiene buen olor significa que va a tener buen sabor sí que rico bonito leito 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 hoy sí hoy sí creo que ya pero Bambita lo voy a poner aquí Bambita va vamos vámonos síganlo síganme 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 eso es lo máximo está perfección aquí hoy sí mira que le quiero poner solo los frijolitos ¿Quieres una cucharita? Ah, ok Sí, mira ¡Mmm! 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 ¡Qué delicia! ¡Frijolitos! Así como usted le pone frijoles le pone carne le pone la salsa eso termina abundando bastante ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Super rico! ¿Quieres ver? ¡Super rico! ¡Vamos! ¡Ay sí! Y así queda bien con toda la familia ¡Qué delicia! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué delicia! Siento que no hay nadie que se quejaría en la familia ¡No! ¡Nadie! ¡Verdad! Todos terminarían enamorados Niñas aquí necesitamos unas cuatro bolsitas de salsa para la chula Ok ¡Está bien! ¡Aquí va! Y vemos Si no hace falta le ponemos un poco de condimento ¡Uy sí! Bueno Y después Ya le ponemos sal y pimienta ¡Mmm! ¿O no? Ya tiene la salsita la chula Yo creo que ya ¿Verdad? Es mi complemento Vaya miren ¡Uff! Esto le va a dar el toque y más los trozos de tomate Que trae ¡Mmm! ¡Ay no! ¡Estoy ansiosa! ¡Quiero comer eso ya! ¡Estoy así! ¡Mmm! Es que no se vea de cocinar ya ¡Ajá! ¡Qué bien huele! ¡Ay sí! Yo creo que el olor es el que te pone también más impaciente Yo siento que la chula debería de vender esa salsita también así como grandota ¡Sí! ¡Grandotota! Fíjate que sí De un solo un litro de salsa Ajá En bolsa Y yo creo que te funciona más para la casa Totalmente Depende Así que depende ¡Ay es rico! Ahí está Idea Tú nos dices si te abrimos otra salsita Yo creo que sí Yo creo que sí 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 ¿Verdad? Sí Para que agarre así ¡Yo quiero mucho! ¡Está bien! Hablamos dos más ¡Woohoo! Para que quede de verdad como un buen chile Miren Más Con amor hermana que ando de blanco Sí El tomate en la camisa lo siento Vaya Más 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 Rojito como la chula con la salsita Sí Más 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 Ay qué rico Ni nos diga dos veces que Nos emocionamos Nos emocionamos Niñas qué delicioso Sí Dime las instrucciones ¿Qué dices? ¿Una más? Yo creo que tal vez una fíjate Ya para que quede bien rojita Bien rojita Sí Es que por eso le dije de la O sea de broma en broma Realmente se hace bastante Totalmente Y en qué momento muy poquitos nachos Para toda esta buenísima salsa Esa es la otra Eso es lo único que vamos a reclamar Qué bueno se ve eso Necesitamos una bolsa también Más nachos Ah sí Román vaya a la tienda Vaya a la tienda A traernos más nachos Aunque estén en la máquina Román Uuuu Niñas qué rico se ve esto Y miren los trozos O sea de verdad no es mentira No sé si ustedes lo ven al aire Pero Sí Ahí se ven los trocitos Miren de tomate De tomate Que trae la salsita la chula Qué rico De verdad súper buenísimo Miren Y ahora los nachos qué Aquí Ahora hay que poner los nachos Ah ya ven muy poquito Sí muy poquito fíjate Vamos aquí a la máquina Ponemos unos nachitos Qué rico Y mira le ponemos el queso aquí Para que cuando le caiga lo caliente Se derrita Y que quede derretido No Vaya hoy sólo esperamos a que herva un poquito Para que así pueda derretir más rápido el queso Súper caliente Oiga Y así de fácil Fíjate que esto también puedes comprar galletitas saladas Sí Y comer como chile con carne Sí Qué rico Súper delicioso Niño de idea Sí me va a dar más hambre Hacer la esmerolada en la casa como les dije Para estarlo Cabal para estarlo haciendo así con diferentes recetas Delicioso la verdad esto se ve buenísimo Vamos Uy sí niña ya estamos Solo ponemos ese y mira Sacamos el nacho Rapidísimo fácil El nacho El nacho Aquí están los nachos con el quesito y luego le vamos a poner Le vamos a poner doble capa de queso le pusimos esta para que se derrita cuando le pongamos Y luego otra capa Y luego otra capa Y luego otra capa Por si usted lo estaba hablando El cucharón El cucharón aquí está Listo hermana Ah Mira ya está burbujeada Siento que estamos impacientes ¿Verdad? Sí Desde que pusiste la cebolla Estamos como mmmm ¿Y desde que puso la cebolla? Y entonces Y ya Y esto que ha estado rápido siento yo Ha estado rápido pero nuestra impaciencia es mayor Sí Porque la carne estuvo bien rápido Sí Con el truco Viva saludos mami Muy bien Viste que pusimos en truco Saludos mamá de fami Que fue lo que hicimos con mi mamá Sí Enchiladas Enchiladas Con casnita Que rico Ay miren lo más difícil es la espera pero vale la pena cuando se lo pruebas Niñas miren esto es sabrosísimo Ve Ay no Voy a traer mi topper No Me voy a llevar un poco para mañana Me voy a llevar un poco para mañana Llevaré ¿Para qué va a ir a un otro lugar? No En casa hágalo Buenísimo Y nos salió un montón Un montón De repente sentí que fue Era una bolsa de frijoles la chula La carne ¿Cuánto era de carne? Como media libra Ajá De ahí era Cuatro salsitos Cuatro salsitos de la chula Solo eso Y ya tuvo Qué rico Vaya miren Ya está bien calientito Ya está listo Vean Así Y servimos ¡Qué mucho! Ay por qué se me sale Qué mal Qué buenísimo se ve eso Y no les puedo contar la verdad el olor Ay no niña que Le voy a poner mucha salsita Ay si se la ha dado Qué rico Ya Ya Comamos Ay qué delicioso A ver cámara Hemos esperado mucho tiempo Quesito Sí Aquí lo tiene Mira qué rico Los nachitos Deliciosísimos Para que usted también Los haga en casa Miren ¡Wow! Qué rico con todo el quesito Gracias a la chula Qué riquísimo Bueno Lista para probar Quedémonos probando Usted se quede con nosotros Porque vamos con más información Adiós 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 Cualquier día Puedes ser picocito Con la nueva salsita ranchera Picosita de la chula Hecha de tomates Y vegetales frescos Con un toque muy chulo De jalapeño La chula ¡Presentó! Y bien con eso vamos a continuar con más aquí en Huelo El Salvador Nos encanta siempre llevarle buena información Y en nuestra sección de noticias pues esto es fundamental Poderle llevar todo esto Antes por supuesto le queremos compartir verdad Que siempre puede estar bajo el sello azul de la confianza Siempre recuerde que por todas sus compras Usted acumula sus Z puntos Que los puede canjear en cualquiera de las subcursales Z G siempre es nuestro azul de la confianza Con esto vamos a continuar con más aquí en Huelo El Salvador Y vamos a hablarle un poquito acerca De esta investigación que se le ha hecho a los adolescentes Por hacer esta presunta y compartir imágenes pornográficas En la deepfake de decentes estudiantes Al parecer las autoridades australianas Han investigado la distribución de imágenes pornográficas Deepfake de unos 50 estudiantes Presuntamente creadas por un adolescente Mediante inteligencia artificial El descubrimiento ocurre Mientras el gobierno federal impulsa nuevas leyes Para imponer penas de prisión a los delincuentes Que generen y compartan imágenes Creadas por herramientas de inteligencia artificial Para poder humillar y denigrar a las víctimas Otros países, entre ellos Estados Unidos Están intentando hacer frente al alarmante aumento De la pornografía deepfake Donde se han creado y compartido imitaciones De desnudos de estudiantes En algunos casos presuntamente Por parte de otros estudiantes La policía de Victoria confirmó Que detuvo y puso en libertad A un adolescente en relación con imágenes explícitas Que circulaban por internet Al parecer estas imágenes se crearon A partir de fotos publicadas en las redes sociales De 50 alumnas El director de la escuela, Andrew Declaró que la escuela australiana Que las víctimas eran chicas de noveno a doceavo grado Lo que indica un posible arranco Entre las edades de 14 y 18 años Se desconoce la edad y la identidad Del presunto responsable Pero Neil dijo que la lógica sugería Que el agresor es alguien de la escuela Las declaraciones el miércoles De la madre del estudiante de 16 años De Bachus Cuya imagen no fue utilizada Dijo que su hija vomitó Cuando vio las fotos mutiladas en línea Fui a recoger a mi hija de una pijamada Y estaba muy alterada Vomitaba y era increíblemente gráfico Así dijo la madre Entre los medios de comunicación Dando solo el nombre de Pila Que es Emily Bueno y nosotros queremos que usted sea parte del nuevo país Que estamos construyendo Sé parte del Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024 El nuevo El Salvador cuenta contigo Banco Central de Reserva Gobierno de El Salvador Y para continuar con nuestra sección de Notiola Ahora vamos a hablar un poquito acerca del FOMO Si usted se pregunta a qué me refiero con esto Bueno pues esta ansiedad que de repente nosotros sentimos Al momento de estar todo el tiempo conectado a redes sociales Y es que mire el FOMO es un acrónimo en inglés Que se define como Fear of Missing Out Es decir el miedo a perderse de algo Asociado a las omnipresentes redes sociales Y es una vía a la ansiedad y la depresión Entre otros problemas de salud mental La buena noticia es que existen estrategias Para poderlo combatir al alcance de la mano El FOMO puede definirse como un miedo omnipresente Que a los demás puedan tener experiencias Más satisfactorias que las nuestras Esto lo explica la cadena CNN en español La autora de este estudio Sobre el vínculo entre este fenómeno Y las redes sociales Fue publicado en Sage Journal Que se asocia a un fuerte deseo De estar en el día a día De lo que hacen los demás Especialmente de los amigos El FOMO existía antes del uso de las redes sociales Que se popularizaran tanto Explica la autora Pero estas aplicaciones Que nos permiten saber en tiempo real Donde están las personas Y que están haciendo Aunque sus publicaciones Pueden distar de lo que realmente están viviendo Y sintiendo Pueden agudizar este problema En palabras de la investigadora El FOMO puede considerarse Un correlato esencial De la adicción a las redes sociales Sin embargo hay que entender Que es lo que lo motiva El FOMO son las relaciones sociales Y que muchas veces Las redes son precisamente La forma más fácil de crear Las relaciones sociales Por lo que en realidad Están al final de la cadena Al principio de esta cadena Se encuentran por ejemplo La falta de relaciones sociales satisfactorias En un mundo real La soledad La baja autoestima O la menor insatisfacción con la vida Los elementos indicados Pueden convertirse por ejemplo En motivadores Para tener el teléfono Conectarse a las redes sociales Y a la vez Generar FOMO Con otros comportamientos Más problemáticos Y vive la experiencia real En Pollos Real Con el paquete familiar Que le incluye Un pollo rostizado Papas colochas Escabeche familiar Chile jalapeño Y cuatro panes Todo esto Por 15 dólares Con 95 centavos Y si usted gusta Le puede agregar por 1.99 Una orden de pan con ajo Y además Un postre tres leches También lo puede pedir a domicilio El 2250-9999 Siempre caliente Y a tiempo Recuerde que ya abrieron En Santa Ana En la carretera Panamericana Local 32 Las Ramblas Santa Ana Vamos a continuar Con más noticias Y vamos a hablar De qué es lo que está sucediendo En Argentina Y es que Hay nuevas reformas A la ley Establecidas por El ahora presidente Javier Milley Y pues esto Ha desatado Muchas protestas Por parte de muchas personas Y muchas imágenes Se han vuelto También bastante impactantes A través de diferentes redes Fíjense Mientras se debaten Las reformas Planteadas por el presidente Javier Milley Como parte de la ley Bases Cientos de personas Se han congregado En los alrededores Del Congreso Para mostrar su desacuerdo Luego de un empate En la votación Los senadores Aprobaron en general Las reformas económicas Que propuso Milley En donde Entre otras cosas Busca reducir el peso Del estado Y favorecer las inversiones privadas Además con la aprobación De esta ley El presidente de Argentina Obtiene facultades extraordinarias Para tomar decisiones Decían En las calles La policía Y los manifestantes Vivieron fuertes enfrentamientos Los paramédicos Tuvieron que auxiliar A personal A personas lesionadas Que incluyen mujeres Y jubilados Y el Ministerio de Seguridad Envió a unos 1.200 policías Los cuales emplearon Gases lacrimógenos Carros hidrantes Y balas de goma Para poder dispersar A los manifestantes Que desde horas De la mañana Se habían dado cita En la plaza Del Congreso El paquete legislativo Deberá regresar A la Cámara de Diputados Que lo aprobó En abril Para su sanción Pues los senadores Introdujeron Algunos cambios Sin embargo Se da por hecho Que el Congreso Lo convertirá En ley Así que tenemos Ahí algunas De las imágenes De las protestas Que ha habido Nosotros vamos A continuar Con más De Hola El Salvador Esto fue Noti Hola Reír Comer Bailar Nunca Felicidad Con precios de la canasta Básica Vamos a continuación Ya les mencionábamos Que pues para muchos Hoy es día de pago O mañana Y van a aprovechar También hacer esas compras ¿Verdad? Que se hacen Semanalmente Cada 15 días Como usted guste Y es muy importante Saber los precios De referencia Así que vamos a conocer A continuación Nos damos la tarea De nosotros pues evaluar Uno de los mercados Más grandes De la capital Y ahí sacamos Estos promedios Está bien Vamos a iniciar Entonces con los granos Básicos El maíz 30 centavos Maíz negro 1 dólar El maní 1.20 La pepitoria 4 dólares El cartón de huevos 5 dólares Maicillo 30 centavos Café 3.25 La sal 25 centavos Cacao 2.70 Arroz blanco 50 centavos El arroz precocido 55 centavos El frijol negro 1.75 Frijol nuevo 1.25 Frijol de seda 1.25 También Frijolitos rojos 1.20 El frijol tinto 1.25 Frijol blanco 1.75 Y el azúcar A 55 centavos Ok También vamos a ver Las carnes La posta de cerdo A 2.75 Podemos encontrar La libra La posta negra También a 4.25 La libra El lomo de oreada 6 dólares Posta de pierna 2.25 La angelina A 4.50 Puyazo A 5.50 La libra Carne molida especial A 2.50 La libra La carne molida Super especial A 3 dólares Carne para guisar 4 dólares La libra Hígado de res A 1.75 Choquesuela 4 dólares El chorizo de tusa 8 por 1 dólar La tripa A 2.75 Y el chicharrón mixto Se encontró A 4 dólares Ahí está Mira y ahora Vámonos también con los lácteos Importantísimo El queso duro 3.40 Queso duro viejo 5.80 Queso coyolito 3.60 Queso con chile 3.40 El quesillo super especial 2.25 Queso fresco 2.30 El queso de capita Con loroco Que yo sé que a muchos les encanta 4.05 Queso majado 3.40 El requesón 1.25 La crema pura 3.10 Y la crema especial A 2 dólares Bueno ahí estamos viendo también Las verduras Ahora los tomates Se encontraron 5 por 1 dólar Lechuga 2 por 1.50 El pepino a 4 por 1 dólar Chile verde 10 por 1 dólar La papa La libra Por 1 dólar La zanahoria 6 por 1 dólar Limón pérsico a 8 por 1 dólar Y el limón indio a 15 por 1 dólar Los plátanos a 7 por 1 dólar La cebolla se encontró a 6 por 1 dólar también Whisquiles a 2 por 1.25 Aguacates 2 por 1 dólar Pipianes a 6 por 1 dólar La remolacha a 4 por 1 dólar Y ahí tenemos los precios de la canasta básica Para que todos ustedes también lo tomen en cuenta ¿Verdad? Tal como mencionábamos Ayuda a tener estos precios de referencia Para uno poder ir haciendo su presupuesto ¿Verdad? Y así pues ahorrar un poco más de dinerito Cuidar el bolsillo también Súper importante para que usted lo tome en consideración Sobre todo si aprovecha el fin de semana Pame de repente pues para hacer las compras necesarias Para su hogar, para su casa, para su familia Pues que tome en consideración más o menos de referencia Estos son los precios que ahora usted va a encontrar en la canasta básica Exactamente Así que ahí teníamos precios de la canasta básica aquí en Ola Y nosotros también queremos recordarle que puede resaltar sus mejores recetas Con un toque tropical puede descubrir el nuevo aceite mazola con aceite de coco Con el rico aroma y sabor únicos del coco natural Su familia y amigos Todos lo van a notar Solo mazola lo puede hacer Y esas son las presentaciones Justamente eso Tiene que ir a buscar al supermercado Y realizar recetas deliciosas durante este fin de semana Con esto nosotros vamos a continuar con más aquí en Ola Hola amigos de Ola El Salvador Miren a donde nos hemos venido con la Adri Venimos a visitar el Jardín Centroamérica Adri, nosotros vimos que ya se ha aperturado Y no nos podemos perder venir Solamente han pasado un par de días Y oficialmente está abierto al público Estamos en el centro de San Salvador Jardín Centroamérica Y usted nos va a acompañar a conocer A conocer todas las diferentes plantitas Todos los espacios que están abiertos Para que usted disfrute en familia Exactamente Así que si usted todavía no ha venido Y quiere que nosotros le contemos un poquito Vamos Y nos encontramos con Julio Esles Gerente Ambiental del Ministerio de Obras Públicas Julio, muchas gracias por recibirnos A la orden y bienvenidos al Jardín Centroamérica Está hermoso, estamos disfrutando muchísimo Julio, queremos conocer un poquito Acerca de la variedad de flores Que vamos a poder encontrar Vemos muchos rinconcitos llenos de colores Así que hablemos un poquito acerca de la variedad Definitivamente Bueno, comentarles a manera general Este jardín está inspirado En un modelo clásico Con una corriente europea Ustedes pueden ver diferentes tipos de flores de temporada Con las cuales vamos a estar suministrando constantemente Para el embellecimiento del jardín como tal Acá tenemos no menos de unas 15 especies De diferentes tipos de plantas Tenemos desde roeos Tenemos durantas, coleos Tenemos chulas Tenemos begonias Tenemos celosias Tenemos flor de las once Ustedes van a encontrar una maravilla de diversidad La cual está pensado para el sano esparcimiento de todos los salvadoreños Tú hablabas acerca de la logística que se necesita Para todos estos árboles estén ahora aquí presentes Porque si los vemos pues obviamente ya hay muchos de gran tamaño Que si bien es cierto no han florecido al 100% Pero hay todo un proceso para poderlos poner aquí Cuéntanos un poquito de cómo fue ese proceso para lograr traerlos hasta acá Definitivamente Las labores inician en la finca Nosotros contamos con ciertas fincas certificadas Con las cuales tenemos alianzas estratégicas En las cuales nosotros hacemos la preparación de estos ejemplares con anticipación Tenemos un stock El cual inicia la preparación del armado de lo que nosotros llamamos el cepellón El cepellón prácticamente lo que implica es hacer una excavación alrededor del árbol ya grande Cortar sus raíces Hacer una cura de esas raíces Y darles un tiempo de adaptación para que ellos puedan tolerar el estrés Porque realmente hay que tener en cuenta que los árboles al final son seres vivos Y como seres vivos realmente ellos sufren ciertas etapas críticas Estas operaciones son como que un árbol tuviera una operación de alto riesgo en la finca Para posteriormente venir a terminar su adaptación en un periodo de tiempo de unos 90 días Después de sembrado en el lugar definitivo que en este caso es la plaza Entonces eso implica que nosotros en finca trabajamos con grúas Trabajamos con transporte idóneo para ese tipo Estamos hablando de rastras que están adaptadas para el transporte y protección de los árboles Cuando traemos acá hacemos una sustitución de tierra por tierra idónea para jardinería Se tienen grúas al momento de la siembra Tenemos minicargadores para mover las cantidades de tierra Las cuales son exhaustivas, que lleva un árbol Y definitivamente tenemos un plan de riego y mantenimiento El cual es indispensable porque el árbol, el punto crítico es el tema del agua para superar el estrés Entonces nosotros hacemos diferentes tipos de riegos en el transcurso del día Y no es un riego únicamente al suelo como tal o a la base del árbol Sino que nosotros tenemos hidrolavadoras Con las cuales estamos regándolo constantemente durante el transcurso del día Y esto lo que a nosotros nos permite es poder activar las yemas que están en lo que es el tallo de los árboles Y que puedan emerger nuevas ramas y nuevas hojas Bueno y nos encontramos con Leticia Reyes Que a ver, se ha venido desde Georgia, nos decía A conocer un poquito de este jardín tan espectacular Cuéntenos su reacción, ¿le ha gustado? Me ha fascinado, está todo hermosísimo No puedo expresarlo con palabras, me siento una emoción linda Porque yo lo he visto por YouTube, por muchos YouTuberos en el canal, en noticias Estoy casada con un salvadoreño y me siento casi salvadoreña Porque me fascina toda su cultura Y eso está hermoso, la biblioteca que no se diga El restaurante, todo está lindísimo Han hecho un excelente trabajo Entonces le hacemos la atenta invitación a todos los que nos están viendo Por señal de Canal 12 A, que visiten este jardín Que de verdad se vengan a conocerlo y a disfrutar Y así nosotras rodeadas de 60 mil flores Nos despedimos, Adri, de verdad que lo disfrutamos Y más con este calorcito Y vamos a ir a buscar con qué nos hidratamos Claro que sí, mira, de verdad que la invitación a usted Para que venga, visite este rinconcito verde Y que pueda disfrutar con toda su familia Porque está lindísimo Perfecto, con esto nosotros vamos a continuar con más Aquí en Hola El Salvador Qué bonito, bueno, ahí teníamos ese pequeño reportaje Y usted ya puede disfrutar también de ese jardín Y niñas, pues traemos un hack para todas las personas Que les gusta condimentar pero con medida las cosas Exacto, mira, sobre todo cuando necesitas controlar el consumo de sal Pues ahorita eso es muy bueno Porque así yo a veces no veo muy bien cuando lo pongo como regularmente lo hacemos Pero mire esta forma con la cual para eso existe Y nosotros no lo sabíamos Veamos Conté que estos puntitos que llevan en el bote de las especias Es para controlar la cantidad que cae Por ejemplo, cogemos otro también con puntitos Y si los rozamos uno y el otro Controlamos la cantidad que añadimos de especias Pero un seguidor me escribió y me dijo que con el dedo también iba He probado y no va con el dedo Pero sí que por ejemplo si coges cualquier utensilio de cocina Sigue hacer lo mismo Que super Bueno, lo descubrimos en TikTok Vamos a ver si eso es real Y así podemos controlar mejor Tenemos a la persona indicada para controlar la sal Adelante Dani Vaya, aquí no sale nada A ver, ¿verdad? Entonces vengo yo, agarro este mismo Este mismo Y comienzo a darle ¡Wow! Se mira, sí, sí Y si yo quiero tal vez puedo hacerlo con otro Con eso entiendo que controlas más, ¿vea? Sí, porque te sale más Y te fijas que sale Sale menos Sale menos Sale menos Pero me gusta más con eso Sí, porque casi siempre vas a tener el chalero y la pimienta Miren todas las pijolas Mira Para eso existen Uno dice ¿Y para qué existen estas cosas? Porque tienen esos puntitos Yo me pasé Yo me pasé Bueno Aquí un poco de pimienta Al día no Tienen que hacerlo así Como para que para eso están estas cosas La verdad que creo que Ponela la pimienta Con la mano Nunca se lo había visto Le vamos a la pimienta Mira ¿Cade? Sí ¿Cade? ¿Cade? ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! ¿Vas? ¿Súper bien? ¡Qué buen hack de TikTok! Sale, ¿verdad? Sale súper bien No importa Bueno, entonces Esto nosotros Lo descubrimos A través de TikTok Así que con eso Vamos con más aquí en Hola Me lo voy a comer Vamos con nuestro top 3 De Hola El Salvador Y es que si mire Tenemos una Un playlist Que les queremos compartir A todos ustedes A través de Spotify De Hola El Salvador Para que usted también Descargue esas canciones Bueno O disfruta el playlist De los gustos musicales Que tenemos acá en Hola Exacto Mire, cuando usted lo busca Tal cual como Hola El Salvador Va a ver Que están nuestros 3 perfiles En cada perfil Hay canciones diferentes Así lo encuentra Mire, Hola El Salvador Ahí está la Adri Está Pame Y estoy yo Y dentro de cada Prácticamente lista Va a poder encontrar Diversas canciones Que va a poder disfrutar Por supuesto que Al finalizar Cuando ya empiece La otra semana Vamos a ver Cuáles han sido Las 3 canciones Más escuchadas O favoritas De ustedes Los celebrantes De Hola El Salvador Hemos puesto ahorita Poquitas Pero vamos a agregar Bastantes Para que niños Usted pueda escuchar Toda esa playlist Durante el fin de semana Mira yo creo que la mía Es bien variada También Hay de todo Un poco de pop Un poco de reggaeton Un poco de cumbia Así de todo Camilo que es pop en español Vea y así Así que Usted vaya viendo Cuáles de las que más les gusta O si van saliendo Nuevas canciones Nosotros las podemos incluir Si nos gustan Dependiendo del mood Del día Y del ambiente Porque de repente Por ejemplo Con este clima Que está como con lluviesita Y tal Yo no sé ustedes Pero a uno le agarra Como canciones más relajadas Pero es viernes Así que también Puede que sean canciones Un poquito más activas Y más llenas De energía Mira La Adri te recomienda Esa canción Yo voy agregando Yo te recomiendo Te encontré Se llama Te encontré Te encontré Canta Canta Te encontré Pero esa está cantada Por la Adri Claro Dios La Adri la cantó La Adri la cantó Ahí está La de Pame Escogí Moves Like Jagger De Maroon 5 Para que usted se ponga así ¿Verdad? Bien bailarín Contento Y por supuesto Lo disfruto un montón ¿Y la Dani? Ahí está La bachata De Manuel Turizo Para que usted comience A bailar un poquito También en casa Si tiene frío Niña Póngase a bailar Que eso da calorcito No y no les pasa También que de repente Tal vez no están Con el mejor de los humores Pero escuchan música Como esa Y de verdad Que la energía cambia O sea Para mí por ejemplo De repente en la mañana Cuando me está costando Un cacho en la mañana Yo pongo música Que me active Y ya Me cambio completamente el humor Así es Así que ahí está Nuestro playlist ¿Verdad? Le vamos a ir agregando Cada semana más canciones Para que usted también Se vaya sumando a nosotras Y descargue la playlist De Hola El Salvador Exacto Así que esperamos Que le guste muchísimo Váyase corriendo El Spotify Y ahí escucha un poquito Verden, viernes, viernes Viernes, viernes Disfruten mucho Su fin de semana Primero Dios Nosotros nos vemos El día lunes Bye